La barranqueña Mile Carolina Flores Guerrero se coronó campeona con el equipo Botín de Oro del octavo torneo de fútbol que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga. Una experiencia importante, participamos en el octavo torneo nacional femenino organizado por el director técnico de Botín de Oro y Selección Santander, Spencer Uribe. Era un torneo de alto nivel donde llegamos con mucha expectativa y gracias a Dios se logró el título. Botín de Oro ganó la final tres goles por uno y Flores contribuyó con anotación para que su equipo saliera campeón de este torneo femenino. Sí, en la final nos enfrentamos contra el equipo de Andrés de Cali. El primer gol lo marcó mi compañera Celeste González de aquí de la ciudad y del equipo de barranqueños. El segundo gol lo hice yo, de un tiro libre, que mi compañera centro y un cabezazo se convirtió en un gol, gracias a Dios. Mile Carolina pertenece al registro del Club Rondón FC y ya son varios años trabajando con la profe Luisa Ema. Casi seis años agradecida con el Club Rondón y también con la profesora Luisa Ema y el profesor Pueblo Rondón. También con el equipo técnico que se unen como una familia. Este título y su buen nivel deportivo le hicieron merecedor para también integrar la selección Santander femenino que busca el cupo al torneo nacional. Gracias a Dios representar a mi ciudad, al departamento, sabiendo que soy una de las pocas niñas que van en presentación de la bella hija del sol y trabajar para dejar en acto el nombre de mi barranca de Bermesla y mi familia. Mile Carolina Flores tiene 13 años y desde ya sueña con vestir la camiseta tricolor y representar a nuestro país a nivel internacional. Mile Carolina Flores tiene 13 años y desde ya sueña con vestir la campanita para hacer una cárcel sal. Mile Carolina Flores tiene 15 años y hasta 26 años